Pero hay un cambio, yo esto se lo digo a la gente, yo no tengo acceso a los medios, pero la gente que tiene acceso a los medios, yo les quiero dar el plato, porque cargadura de muchos, se llena la boca hablando de la reparación histórica a los jubilados, que es una reparación, que en realidad es un engendro que va en contra de su propiedad. Mi mamá, que se murió a los 90 años, en el año 15, se quedó viuda en el año 78, y le cobraba la pensión de mi mamá, y estaba desactualizada. ¿Y quién le devolvió, hizo juicio al Estado? ¿Quién le restituyó la pensión, o sea, le subió la pensión que le correspondía, y además le devolvió todo lo que le debía, y fue Cristina, y Néstor le dio la jubilación de ama de casa? Entonces, yo cuando escucho en la televisión, por favor, alguna que van, cuando nos entrevisten, que el otro estúpido, diga él, cuéntalo, ni bien, para que no hubiera sido con Cristina, no le hubieran pagado un cuerno, así que él, a eso no le construyó la historia, la historia. Gracias Diana.